Amigo, compañero, colega del ramo, ya estamos pegando los cristales en este bonito proyecto que en un ratito más ya se va su instalación. Te doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy, amigo, vamos a hacer dos entregas. Una, la de los cristales que me acabas de mirar ya instalándolos. Le dejo más o menos que se quede alrededor de un día para que esto repose el silicón de poluretano, que así yo los pego. En la parte de atrás, recuerda que le tienes que poner su cinta Norton, como en alguno de nuestros videos que he presentado. Ahora bien, mi amigo, nuestra segunda entrega es una puerta del tipo Lamitec que a continuación te voy a mostrar. Esta es la puerta del Lamitec que estamos fabricando. Perfil P400 como bastidor, modulación P300 que es perfil de 3 pulgadas y sobre todo una duela del tipo rectángulo con círculo. Ahora bien, mi amigo, te voy a presentar una sorpresa. Y sobre todo es en agradecimiento de los primeros 100K, 100.000 suscriptores. Amigo mío, mira. En agradecimiento, como miras, estamos utilizando una casaca diferente. En esta ocasión, este tipo de casaca es con hilo de Kevler. Pero vamos, es la que a mí me recomendaron y luce de esta forma. Y yo te la quiero obsequiar. Si me apoyas a poner un pulgar arriba, un like a este video, vamos a sortear 5 casacas. Ya sea de este tipo de hilo de Kevler o de... Uno. O de este tipo, que es la de mezclilla, la que yo siempre suelo utilizar. Lo único que te voy a pedir, mi amigo, es que me dejes un comentario con la información necesaria para que yo te pueda contactar. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Vamos a hacer un tradicional sorteo. Como ves que yo siempre utilizo la hoja de Excel. Bueno, te voy a pedir que me dejes tu nombre y tu ubicación, el estado o país donde sea, tu número de teléfono al ser posible. Mándamelo también a mi mensaje WhatsApp 5524717924. De esa forma, la información será privada. Solamente la conoceré yo y tú que me la estás adicionando. Vamos a hacer un sorteo de igual forma en un video con nuestra tradicional hoja de cálculo en Excel. Y de esa forma, voy a sacar a 5 personitas que les voy a donar. Una casaca, ya sea, te repito, verde, en hilo kebler o esto. Y lo único que yo voy a poner va a ser este. Y tú vas a tener este espacio para que yo pueda poner. No te preocupes, tú no lo vas a hacer. Necesito que me mandes también tu logotipo a mi WhatsApp, que ya te mencioné, para que yo te la personalice a tu propia negocio o taller. Hasta aquí vamos a cerrar este video, mi amigo. La decisión es tuya. Lo único que yo voy a pedir es eso. Apóyame con ese pulgar. 500 likes es lo que voy a necesitar en este video. Apóyame a obtenerlos. Y de verdad entrarás en ese sorteo. Déjame tu comentario aquí mismo, en este video. Y también mándame tus datos a mi WhatsApp. Te lo repito nuevamente por aquello de que se te pasó. 55, 24, 7, 1, 7, 9, 2, 4. Y una casaca será tuya. Cinco son las que vamos a sortear en la hoja de Excel. Ya dicho todo, no me queda más que decirte. Mi nombre es Edwin Castañeda. Y nos miramos. ¡Hasta la suerte! No te pierdas el paso a paso de cada uno de estos proyectos. Para que de esta forma podamos seguir interactuando juntos en este tu taller Herrería Castañeda. Y sobre todo te invitamos a nuestro canal secundario Transformando en Metal. ¡Gracias!